Porque queremos que estés informado. ¿Noticel la verdad como es? El Departamento de Salud no tiene 150 millones que necesitará para operar programas de COVID-19 en los próximos meses. A casi año y medio de que la ley lo ordenara y después de varias revisiones de la Junta de Control Fiscal, se presenta nuevo reglamento de compras para el gobierno. El Departamento de Salud en pleitos judiciales y leyes que añaden obligaciones sin presupuesto. Lorenzo González alertó de cuatro leyes que afectan directamente a la agencia y que entran en vigor próximamente. El proceso de escrutinio de las elecciones generales comenzó con una semana de retraso y en medio de controversias entre los partidos políticos y la Comisión Estatal de Elecciones, a las pocas horas se detuvo. Para más detalles, visita noticel.com o nos consigues en nuestras redes sociales. Y recuerde, bajar nuestra aplicación de Noticel. Reporto para ustedes, Yailin Rivera.